Con fines de extradición, tenía una orden de captura Vicente el famoso niño, zámbada grande figura, brazo derecho del mayo, Sinaloense es su cuna En dólares cinco millones, ofrecían por su cabeza Una oferta tentadora, muy valiosa era la presa, vale mucho más que eso, si chequean bien en sus cuentas En calles del Pedregal, del suelo capitalino Cinco escoltas custodiaban, la espalda de Vicente y yo Genio y varón del negocio, zámbada con estilo Tres rifles AR-15, tres pistolas 38, no pudieron abrir fuego El afi cayó de pronto, ahora esperen la reacción, del MZ famoso 32 años son pocos, que los tiene bien vividos Por ordenes de su padre, el capo fue Vicentillo El grado le quedó corto, por su valor desmedido El Chapo, Juanito y más, se encuentran muy inconformes Que desciende el MZ, no creo que esté muy conforme A más de tres en sus vistas, les estorba el uniforme Adiós Culiacán hermoso, el malecón y sus fiestas Si no le asusta la muerte, que se espera de las rejas Camina con frente en alto, dinastía del MZ Camina con frente en alto, dinastía del MZ Camina Camina